Yo pido Señor de tu gracia Que inunde tu divino amor Que cuando la prueba se acerque La vence en tu nombre Señor Ya sea a través de mi canto Las almas reciban tu amor Señor Jesús Es tu ayuda la que quiero yo Si el mundo a mi me despreció Contigo lo hizo también Jamás, jamás Tu amor nunca yo dejaré Tú eres la luz de mi vida Y fuera de ti no hay luz 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 Hay almas que viven sin Cristo Pensando que no hay salvación Y dicen que hasta que muera Entonces solo se sabrá Más en su palabra encontramos Que el vino a buscar y a salvar A todo el que estaba perdido Viviendo sin Dios Viviendo sin Dios y sin fe Señor Jesús Señor Jesús Es tu ayuda la que quiero yo Si el mundo a mi me despreció Contigo lo hizo también Jamás, jamás Tu amor nunca yo dejaré Tú eres la luz de mi vida Y fuera de ti no hay luz Y fuera de ti no hay luz Sonido, turven entre los decades